GSD domina desde hace 10 años el mercado de los stylers y siendo así nos hemos dado cuenta que existen todavía otras herramientas en el mercado pues que ofrecen otras posibilidades como los tenacías y rizadores. Lo que hemos hecho con GSD Curve es revolucionar este mercado con nuestra mejor tecnología, la tecnología Trizona, que es un patente de GHD que le hemos aplicado a tanto tenacías como rizadores. Pues la valoración es muy positiva. Blanca trabaja con nosotros desde octubre del año pasado en la campaña de navidad y bueno es una actriz altamente reconocida, yo diría que está en el auge de momento en su carrera. Es una mujer actual, una mujer muy activa, con muchísima personalidad y transmite mucho los valores de la marca GHD. Así que estamos muy contentos de contar con ella en esta nueva campaña de GHD Curve que seguramente nos va a dar mucho éxito. Me veo bastante bien. Me gusta mucho que hayan contado conmigo por segunda vez para esta vez colaborar con GHD Curve. Y estoy muy contenta de poder estar aquí otra vez dando la cara por GHD y poder colaborar con ellos una vez más. Sí. Y he de decir que yo estaba muy habituada a manejar las styler, pero el momento rizador y tenacilla me está conquistando cada vez más. Depende de dónde, cómo, cuándo. Normalmente siempre suelo llevar el pelo con un gesto, a veces un poco más marcado, a veces un poco menos. Y casi siempre acabo llevándolo suelto, aunque me he pasado de pequeña siempre lo llevaba recogido, no sé por qué. Depende, eso ya es un mundo. Depende del vestido, depende de lo que hayas llevado en ocasiones anteriores, depende de cómo te sientas y lo que te apetezca. Pero sobre todo también depende mucho del estilismo. En este caso sí, y en las terceras también. Yo creo que las segundas oportunidades a veces están muy bien. Creo que sí. Pero evidentemente si hay algo que en la primera no ha funcionado, algo de verdad que no ha funcionado tanto a nivel profesional como laboral, una segunda, pues no tiene mucho sentido. Pero si todo ha ido bien, bueno, ¿por qué no? Ayer tenía unos planes y de repente todo el trabajo se va modificando y va cambiando y tus planes van cambiando de un momento a otro. Pues de momento trabajar, que está muy bien, intentar cogerme unos días para ir a la playa, pero trabajar. Pues estamos a la espera de poner fecha de estreno a My Baker in Brooklyn, que es la película que hicimos en Nueva York. Y a mi gran noche de Álex de la Iglesia, que hace apenas una semana y pico terminamos de rodar. Y ahora mismo grabando Carlos Rey Imperador para Televisión Española, que tampoco tenemos fecha de estreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!